Yo adelanto que va a ser de carácter restrictivo el decreto de nueva cuenta para lo que son los festejos del 10 de mayo. A todas nuestras madres, a nuestras mamacitas del Estado, les envío un saludo respetuoso y también la orientación que sé que todas las madres quieren a sus hijos y los quieren ver bien. Entonces es precisamente que evitemos las aglomeraciones hasta en casa, que evitemos los festejos del 10 de mayo y que lo hagamos a través de las vías novedosas que nos han hecho interactuar en todo el mundo, que son los celulares, las videoconferencias y sobre todo evitar de manera presencial estar provocando visitas masivas, incluyendo en el hogar. Eso es algo que se va a dar, por eso estamos previendo.